Catalina Noriega, ya estamos pendientes de tu plática de hoy. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues otro aniversario de la Constitución. Nada menos que 100 años, mi querido Héctor, y la polémica anual. Hay que cambiar la Constitución, hay que hacer una nueva o no. Y aquí los juristas, mi querido Héctor, sobre todo aquellos que están por completo dedicados al constitucionalismo, pues se juntan en una batalla unos a favor, otros en contra, pero mi querido Héctor, reitero, esto pasa cada año en el aniversario del 5 de febrero. Pues mi querido Héctor, a mí nuestra Constitución me encanta, pero hay una encuesta que hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la lleva a cabo cada tres, cuatro años en relación a la Constitución y con el objeto de ver cómo la vamos percibiendo los mexicanos. La de este año ha sido muy, muy interesante. Por lo pronto, mi querido Héctor, un 56% de estos entrevistados dicen conocer muy poco la Constitución y un 52.7% desconoce el año en que se aprobó. Por otra parte, mi querido Héctor, hay datos que reflejan cómo la inseguridad ha propiciado un cambio en la mentalidad y son muchos, un gran porcentaje, casi la mitad, mi querido Héctor, que considera que cuando hay un conflicto de índole jurídico, un conflicto por el que tendrías que ir a los tribunales, más vale ni arrimarte y además opina que hay que tomar justicia por mano propia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una enorme desconfianza en las instituciones de justicia y ahora el mexicano está pensando en que más vale arreglártelas tú mismo. Reitero, incluso tomar justicia por propia mano que utilizar los canales que habría que utilizar. Pero mi querido Héctor, también me sorprendió el que el 84% de los entrevistados considera que no se cumple con la Constitución. Y yo digo, ¿cómo es posible que declaren que no se cumple con la Constitución cuando el cincuenta y tantos por ciento opina que casi no la conoce? Pues, ¿cómo puedes juzgar lo que no conoces y menos su aplicación? Yo creo que hay una gran confusión entre lo que es la ley, las leyes que emanan de la propia Constitución y lo que es la Constitución que habría que ver es como el conjunto de principios que norman la conducta pública, un conjunto de principios del que salen las leyes. Oye, pero sobre todo que hay un proyecto, hay un proyecto social en la Constitución del 17 que establece cosas nunca vistas antes, como por ejemplo que los bienes del subsuelo, los recursos del subsuelo son propiedad original de la nación y que esta puede dar concesiones o no a quien pueda aprovecharlos en beneficio de la población. Hay un proyecto educativo, hay un proyecto de bienestar económico y de distribución del ingreso. Eso es lo que se olvida. Todas las reformas que se han hecho, pues apenas han hecho mella en estos principios y que por eso yo no estoy de acuerdo en que se haga una nueva Constitución, porque ya parece que va a aprobarse una Constitución que diga los recursos del subsuelo pertenecen originalmente a la nación. Ni de chiste se puede volver a lograr eso. Tal cual, mi querido Mario. Fue y es una Constitución con un sentido social que actualmente ni con lupa encuentras en otros lugares del mundo. Esa protección que le da al hombre lo coloca focalmente. Es una Constitución humanista, una Constitución con un sentido enorme de justicia social. El haber hecho la educación laica, toda la cuestión del campo, el proteger al campesino, al que tiene la tierra, al pequeño, al que estaba absolutamente abandonado, tiene francamente cuestiones que yo estoy completamente de acuerdo contigo, de rehacerse, ni aparecerían, menos con estos batiburillos actuales que nadie entiende nada, que toman a cualquiera como constituyente, porque acabamos de ver lo que sucedió con esta Constitución de la Ciudad de México. Yo confieso que no la he leído y por lo tanto no se puede criticar algo que no conoces a fondo. Pero las opiniones que he escuchado de personas muy conocedoras me hablan de que se hicieron tales bolas estos constituyentes que en primer término incursionaron en terrenos que no le competen a una Constitución como es esta estatal. Pero sobre todo, ¿hacía falta? Pues mi querido Héctor, yo lo único que escucho es que hablan de que vamos a ser muy felices, de que trae toda una serie de derechos que nunca se habían mencionado, pero nadie te aclara qué obligaciones va a tener el ciudadano. Yo creo que con la Constitución y el Código Federal, aunque difiere en algunas partes, ya teníamos suficientes leyes. ¿Para qué queremos tantas si luego ni las aplicamos? Tal cual, porque esa, mi querido Héctor, justo lo que acabas de decir es una de las quejas que se manifiesta en esta encuesta de investigaciones jurídicas. El 84% cree que no se cumple la Constitución, de manera que si no crees que se cumple es cuando te cuestionas ¿para qué diantres está? Yo creo que se cumple mucho más de lo que estamos conscientes. También creo que nos hemos alejado terriblemente del Estado de Derecho, que hay una falta de credibilidad absoluta en muchas instituciones, sobre todo ahora en lo que se refiere al poder judicial. Oye, otro asunto. A mí me llamó la atención la forma tan enconada con que la Iglesia condena a la nueva Constitución de la Ciudad de México. y pone como contraejemplo a la Constitución Federal de 1117. Pero que yo recuerde que esa Constitución fue declarada anatema por el Papa en aquella época. ¿Y por qué? Por el laicismo que establecía y por la educación laica y por una serie de cosas que le negaba a la personalidad jurídica a las iglesias. Por eso estaba en el índice de los libros prohibidos y por eso era obra del diablo. Era peor que lo que ahora le han dicho a la Constitución del DF y ahora resulta que la defienden. Pues mi querido Mario es que ten en cuenta que se presume que la Constitución del 17 tuvo mucha relación con aquella encíclica Rerum Novarum en la que se habla tanto de la justicia social y parece que varios constituyentes tomaron muchísimos de los artículos aparecidos en esta Rerum Novarum sobre todo en materia de trabajo, en la materia de la defensa de la dignidad del ser humano, en las garantías individuales. Yo creo que como muy bien lo dices, esta Constitución es magnífica. Creo que esto dice la propia Iglesia Católica, pero la Carta Magna del 17 es mejorada, aumentada, exactamente la Carta Magna del 57 del siglo antepasado. todo esto viene de la del 57 y entonces Pío Nono no únicamente excomulgó a los que la crearon, sino a los que la firmaron y a los que la cumplieran. esa fue una maldición contra la del 57 y la del 17 tanto desde el Vaticano como aquí los obispos tanto hablaron en contra, hicieron tanto en contra que dieron como resultado la cristiada del 26 29 fue fatal, dijo Francisco J. Mújica para la del 57 vamos a terminar con el peor de los achaques de México el clero sus grandes posesiones y la educación en manos de ellos entonces una constitución dio la la excomunión para todos y la otra dio la cristiada la cristera pues si mi querido mojarro pero bueno yo creo que hemos llegado a una época en que se han superado esas diferencias claro como bien apunta Mario pues ahora Norberto Rivera condena la de la Ciudad de México por la cuestión del aborto ese es un tema tan inauditamente polémico que tampoco va a tener finales siempre habrá quien esté a favor siempre habrá quien esté en contra y una constitución lo que tiene que hacer es recoger una visión generalizada y ni modo las minorías en este sentido tienen que aceptar lo que diga esa constitución a chaleco desde luego mi querido Héctor todo se puede solucionar mediante las leyes reglamentarias pero ahí está la cuestión que muchas veces las leyes no responden al espíritu de la constitución o muchas veces las que se van quedando obsoletas son esas leyes esa norma práctica cotidiana sobre todo te diría yo en el aspecto judicial porque porque aparece pues como ha aparecido la delincuencia organizada aparecen temas que en aquella época pues desde luego ni quien se lo soliera pero el caso es que yo reitero a mí nuestra constitución me encanta yo no creo que se deba hacer una nueva constitución y en cuanto a la de la Ciudad de México pues habrá que primero revisar la conciencia a ver si es cierto que es tan válida como lo pregonó el mini mancera o que efectivamente la hicieron francamente de un plumazo tuvo toda esta serie de desórdenes no se presentaban muchos de los constituyentes otros de plano ni aparecieron en fin tuvo muchos avatares habrá que leerla y habrá que ver en qué quedó por lo pronto ahí está y por lo pronto la constitución cumple 100 años y parece mentira pero todavía más de la mitad de la población la des conoce bueno pues seguiremos hablando de esto porque da para más gracias por hoy Catalina al contrario mi querido Héctor y que pasen muy buenos días